Confiable. Objetivo. Preciso. Exclusivo. Este es un noticiero estelar. Acción BTV. Cara a cara con la noticia. El domingo es considerado el día con mayor índice de violencia registrado en el país según autoridades del Observatorio de la Violencia. Voraz Incendio consume 70 hectáreas de bosque en el latillo de Tegucigalpa. Hayan cuerpos sin vida del menor de 5 años que cayó junto con su abuela al río Ulúa. Deportes de FIFA entra en pánico por el boicot al Mundial de Rusia. Y en internacionales dos hombres apuñalan a niñas de 12 años para robarle el cabello en Colombia. Todo esto y más en su noticiero Acción BTV. Cara a cara con la noticia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a su noticiero estelar. Acción BTV. Cara a cara con la noticia. De inmediato saludo a mis compañeras Francis Espinal y Dariela Flores. Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos Alvarado. Muy buenas noches, Honduras. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos en punto a las 7 de la noche. Saludamos a quienes informan también a las 11 de la noche a través de la señal de BTV. Somos Todos. Saludamos de inmediato a Francis Espinal. Por supuesto, compañeros. Iniciamos esta jornada informativa hoy 14 de marzo. También saludamos a ustedes que nos sintonizan a través de las redes sociales BTV. Somos Todos Honduras transmitiendo en vivo a través de la página de Facebook para que ustedes informen y estén al pendiente de las noticias más relevantes. Pues iniciamos y según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, escuche bien. El domingo es el día en el que se registran mayores incidencias violentas a nivel nacional. Los fines de semana, especialmente el domingo, es el día que más muertes violentas se registran a nivel nacional, según una investigación realizada por las autoridades del Observatorio de la Violencia, ya que en este día fueron asesinados más de 8 mil hondureños en los últimos 10 años. Es importante establecer, y eso es importante, el día más violento a nivel del país y en los últimos 10 años es el domingo. Y vea usted que de ese 80%, 8 mil 844 muertes violentas en estos 10 años fueron los domingos. El documento también revela que los meses de enero, mayo, agosto y diciembre han sido los más violentos en los últimos 10 años y el mayor número de muertos han ocurrido en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, entre otros. El mes que más violencia ocurre en estos últimos 10 años es agosto con 4 mil 87, diciembre con 3 mil 979, enero con 3 mil 905 y mayo. Es decir, agosto, diciembre y mayo son los meses más violentos en los últimos 10 años donde se utilizaron las armas de fuego. Y luego los departamentos donde ocurrieron más muertes violentas con instrumentos de muerte que son las armas de fuego es Cortés con 14 mil 180, Francisco Morazán, luego Atlántida, Lloro, Olancho, Comayagua y Copán. Y los municipios donde más violencia usando este instrumento mortal es San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, Choloma, El Progreso, Puerto Cortés, Juticalpa, Villanueva, Comayagua y La Lima. Los 10 municipios donde más muertes violentas se cometen utilizando estas armas de fuego. Lugares como canchas de fútbol es donde más muertes múltiples se han ejecutado, asegura la representante del Observatorio de la Violencia y el 80% de las muertes son con armas de fuego. Este día se impartió un taller de prevención contra la violencia para personas de diversas instituciones, incluyendo el personal de la Policía Nacional de Honduras. Con el objetivo de fortalecer las actividades de la Policía Nacional, el Gobierno de la República, a través del programa de Paz y Convivencia, impartió un taller a los entes de seguridad en tema de prevención y violencia. Hacer uso de herramientas conceptuales y metodológicas para la intervención en temas como el bullying, el cyberbullying, el texting, la prevención de violencia en el noviazgo, violencia doméstica y trata de personas. Ellos han sido instruidos en un proceso de cinco días a identificar, por ejemplo, el tema de las alertas que dan los jóvenes cuando existen intentos suicidas y este tipo de situaciones. Un comisionado de la Policía Nacional explicó a las cámaras de Acción BTV la importancia de fortalecer estos temas a los entes de seguridad. Muy importante, muy interesante, ¿verdad? Porque aquí hemos aprendido todo lo esencial, todo lo básico, en el sentido de que cómo podemos atender una persona, ¿verdad? Cuando está sufriendo violencia doméstica en la casa, cuando tiene problemas, de alguna manera, pues aquí nos han equipado muy bien. El tema de prevención será una réplica para otros empleados de estas instituciones debido a que salen certificados como instructores o capacitadores que podrán fortalecer la actividad diaria que realiza la Policía Nacional de Honduras. Cambiando de tema, más de 180 hectáreas de bosque fueron consumidas por las llamas en el incendio que desde el pasado lunes afectó la zona del Atillo y las zonas aledañas. Las llamas consumieron en su totalidad más de 70 hectáreas de bosque en el Atillo. Según autoridades del Instituto de Conservación Forestal, este siniestro duró tres días, donde las llamas consumieron toda la flora y fauna a su paso. Mientras las labores para sofocarlo fueron intensas por parte de las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Bomberos y Bomberos Forestales. Nos hemos hecho una ronda por todo el filo del cerro y hemos metido un contrafuego para que se encuentre con el fuego que viene de abajo y entonces ahí nomás se apaga el incendio. ¿Cuánto es lo que lleva quemado ya? Alrededor de unas 70 hectáreas. Los miembros del Cuerpo de Bomberos aún continúan en las labores de enfriamiento y vigilancia para evitar que el fuego pueda reavivarse y seguir consumiendo más hectáreas de bosque, porque a pesar de estar controlado, la amenaza de quema siempre está latente. Este incendio estamos elaborando desde el día lunes en horas de la tarde en el control y extinción del mismo. El día de ayer nuestro personal en colaboración con otras instituciones que son miembros del COIF hemos estado trabajando. Hasta el momento el Instituto de Conservación Forestal no contabiliza las pérdidas de flora y fauna que este incendio dejó en perjuicio de la vida silvestre y el medio ambiente de los hondureños e investigan si hubo mano criminal que provocara este siniestro. Cabe mencionar que en el año 2017 en este mismo sector del latillo 480 hectáreas fueron afectadas por un incendio y se utilizaron alrededor de 135 mil galones de agua. Este día el cuerpo de bomberos no se dio abasto y tuvo que acudir a los elementos de las Fuerzas Armadas y elementos de la Fuerza Aérea Hondureña para poder apagar las llamas. Se le hace el llamado a los hondureños también a que denuncien a los pirómanos a la línea de emergencia 911. Continuando con más noticias, el vicepresidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional asegura que se regularán a más de 700 empresas de seguridad que operan ilegalmente en el país. Según información que manejan los miembros de la Comisión de Seguridad del Poder Legislativo, en el país existen unas 700 empresas de seguridad que están ilegalmente, quienes manejan una fuerte cantidad de armas. Es por ello que la nueva ley de tenencia se les obligará a formalizarse, de lo contrario serán cerradas, aseguran los parlamentarios. Con el tema de las empresas de seguridad privada, actualmente hay alrededor de 700 empresas ilegales que están ilegales a nivel nacional. Por ende, las empresas, si así se les puede llamar, que están ilegales, van a ver dos cosas. Uno, o se legalizan para que sean generadores de empleo dignos y cumplan con la ley, o de igual manera desaparecen. Porque hoy por hoy se va a ir directamente con todo el peso de la ley contra aquellas instituciones, si así se les puede llamar, empresas que están ilegales porque tienen que tener el permiso de la Secretaría de Seguridad, tienen que ser reguladas por la Secretaría de Seguridad, y no como se están manejando, que por lo general estas 700 empresas irregulares contratan a las personas, no le dan ningún beneficio social y cumplen con la ley porque no tienen ni siquiera el permiso para la tenencia y el manejo de sus armas de fuego. Para otros diputados, es necesario que se cree una ley especial para las empresas de seguridad, ya que es un tema demasiado delicado para los intereses del Estado, porque no existe un inventario real de cuántas armas de fuego tienen en su poder y de dónde las obtienen. En ese sentido, hay muchas que sí están haciendo un muy buen trabajo y que lo están haciendo de manera legal, pero hay otras que están operando en condiciones irregulares. En ese sentido, se establecen ya cuáles son las condiciones que se van a... cuáles son las condiciones que deben cumplir estas empresas de seguridad y entender que una persona que trabaja para una empresa de seguridad debe cumplir los mismos requisitos que una persona natural al momento de solicitar una licencia para la portación de armas, que las compañías de seguridad deben tener los registros y compartirlos, entregarlos a la Secretaría de Seguridad de las personas que van a estar operando con ellos y que van a tener también acceso a las armas propiedad de estas compañías de seguridad. Pero también se establece que después de que sea aprobada esta ley, habrá una ley especial también que irá dirigida específicamente a las compañías de seguridad privada. Además, los diputados pretenden eliminar los abusos que cometen los propietarios de las empresas de seguridad con sus empleados, por lo que aseguran que la legalización de esta será fundamental para lograrlo. En otras noticias, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, supervisó este día los trabajos de construcción de la carretera que une a Marcala con La Esperanza. Además, realizó un recorrido por el canopy, El Chiflador. La ruta Lenca ya está completa para que los hondureños puedan movilizarse sin ningún problema en estas vacaciones de verano desde Marcala hasta La Esperanza. El presidente de la República supervisó este día la calidad de los 17.000 kilómetros de carretera construidos. Además, el mandatario visitó el canopy, El Chiflador, ubicado en la comunidad La Mongola de Marcala La Paz. Hernández manifestó que Marcala tiene todas las condiciones para este deporte extremo. Probablemente uno de los canopy más especiales de Centroamérica. No quiero adelantarme yo a las características, ellos lo van a decir en su momento, pero estamos hablando de un lugar muy especial porque también tiene de fondo una cascada. De tal manera que en el cruce de todas estas líneas no solamente está la emoción de ir pasando en medio de los árboles y a una gran altura, altísima altura, sino también pasar cerca de la caída de agua. Eso también es emocionante. Aquí estamos, como usted decía, en El Chiflador, Mogola, en Marcala, La Paz. Nos tardamos menos de ocho minutos en carro hasta aquí. Luego, después de hacer todas estas líneas del canopy, van a ir a terminar a la aldea que también se llama El Chiflador, a menos de tres kilómetros de repente ya de Marcala. Y aquí es bueno que sepan los capitalinos que está a corta distancia de la capital, pasando por la ciudad de La Paz, luego subiendo hasta Marcala. También a la gente del occidente del país, es bueno que sepan que el corredor Lenca que viene desde Santa Rosa de Copán, pasando por Gracias, luego a La Esperanza, más la calle que vamos a ir a ver ahorita que ya está terminándose, de Marcala, perdón, de La Esperanza, Marcala, le da un tremendo acceso. O sea que para la gente del occidente, la gente del sector centro del país y a los vecinos de El Salvador, también esto abre una enorme oportunidad. Ahora, al que le guste el canopi, no importa dónde esté en Centroamérica, va a terminar aquí por las características que ya estoy viendo de lo que estamos encontrando. Me siento contento, alegre, porque esto diversifica los destinos turísticos del país. Mientras tanto, en casa de gobierno, el secretario privado de la presidencia, Ricardo Cardona, juramentó al general en condición de retiro, Andrés Felipe Díaz López, como el nuevo comisionado presidente de la Junta Interventora de la Universidad Nacional de Agricultura de Catacamas, Olancho, quien sustituye al actual ministro de Educación, Marcel Solís. De inmediato, le presentamos el resumen policial de la Ciudad Industrial. A tempranas horas del día, los bomberos de Potrerío Cortés comenzaron la intensa búsqueda del cuerpecito del niño Éver Omar Quintanilla de tan solo cinco años de edad, quien cayera en el río Lúa, en el municipio de Pimienta Cortés, luego de volcarse el vehículo donde se conducían un total de cinco personas el día de ayer. Apenas transcurrían unos minutos que se emprendiera la búsqueda cuando se dio con el paradero del cadáver del pequeño. Hasta el lugar llegó su padre, el cual lamentaba la trágica muerte de su hijo y quien fuese arrastrado por la corriente unos 400 metros río abajo. El niño y su abuela, quien también perdió la vida en este accidente, fueron velados sus restos en la comunidad de corte Culebra de Pimienta Cortés, lugar de donde eran originarios. Ya en horas de la tarde, familiares y amigos dieron sepultura en un cementerio local a doña María Toribia Pérez de 64 años y su nieto Everomar Quintanilla de 5 añitos. En otro hecho, la Fuerza Nacional Antiextorsión capturó este día cinco supuestos miembros de la pandilla 18, quienes están señalados de cometer varios delitos en el sector Chamelecón de San Pedro Sula. A los detenidos se les decomisó dos armas de fuego, dinero en efectivo y varias bolsitas conteniendo en su interior supuesta droga, así como también dinero en efectivo, el cual según investigaciones es producto de la venta de este alucinógeno. Los capturados fueron puestos a la orden de la Fiscalía de Turno para deducirles responsabilidad. Y con esta información de la zona norte del país hacemos una primera pausa comercial. Ya regresamos. Pero antes, los dejamos con los precios de los productos de la canasta básica. Gracias Francis Espinar por la información del Estado del Tiempo y tenemos noticias positivas y es que más de dos millones de lempiras recaudó la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer en su mega colecta en 12 ciudades del país. Buenas noticias se dieron a la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. El esfuerzo de realizar la mega colecta 2018 valió la pena al poder recolectar 2 millones 487 mil 560 lempiras, fondos que se invertirán en medicamentos y otras necesidades de esta fundación. Este dinero será destinado para la compra de medicamentos oncológicos y le damos gracias a todo el pueblo hondureño por darnos ese lempira, ese lempira que salva vidas, ese lempira que nos ayuda a poder proveer a los padres de familia alojamiento, seguridad, medicamentos, pero si todos los hondureños somos padrinos de estos niños, podemos hacer la diferencia, ya que una leucemia, el tratamiento por un año cuesta aproximadamente 160 mil lempiras al año. Un grupo de voluntariados expresó la alegría de ser parte de las actividades de esta fundación y sobre todo ver los resultados obtenidos para llevar vida a los héroes que luchan día a día con el cáncer. La verdad, muy orgulloso, muy satisfecho del trabajo que hicimos todos los 1500 voluntarios y claro, también muy contento de que el pueblo hondureño haya querido ayudarnos ese día. Claro, muy gratificante saber que en tan solo un día de nuestras vidas logramos cambiar la vida de miles de niños que necesitan de esas medicinas. En las ciudades que se realizó la mega colecta fue en Tegucigalpa donde se suman 871 mil 108 lempiras, en San Pedro Sula se contabilizó 105 mil 196 lempiras, en la zona sur del país exactamente en Choluteca se recaudó 251 mil 248 lempiras, en la Ceiba 201 mil 373 y en Catacamas 94 mil 860.50 lempiras, en Juticalpa el valor recaudado fue de 92 mil 633 lempiras, en La Paz se recaudó 90 mil 404.50 y en Comayagua 71 mil 737.50 lempiras, sumando un total de 2 millones 487 mil 560 lempiras. En otro orden de noticias, autoridades del Hospital Escuela Universitario dieron a conocer el informe epidemiológico en lo que va del año 2018. Esta semana se dio a conocer el informe epidemiológico del Hospital Escuela Universitario, donde resaltan 15 casos de Gillian Barré, donde el 27% son de 4 menores de 15 años de edad, el 73%, 11 de los casos son a mayores de 15 años, el 73% son del sexo femenino y el 27% del sexo masculino, según autoridades de este centro asistencial. En el tema de dengue hay una baja del 36% respecto al año anterior, chikungunya una baja del 82% y en el tema de zika una reducción del 67%. Ya de manera particular, aquí en el Hospital Escuela Universitario hasta la fecha del 10 de marzo, el informe da cuenta, por ejemplo, que en el tema de casos de Gillian Barré, hasta ahora se acumulan un total de 15 solo del Hospital Escuela Universitario. de estos dos proceden del departamento de Francisco Morazán, seis de Comayagua, dos de Olancho, dos de Atlántida, uno de Valle, uno de Choluteca y uno más del Paraíso. Y en cuanto a casos de microcefalia, hasta ahora se contabilizan cuatro casos en el área del bloque materno infantil, cuatro contra 19 que para esta misma época ya sumaban en el 2017. Hasta los momentos no se reportan casos sospechosos de zika en mujeres embarazadas y los índices han ido disminuyendo a comparación de los años anteriores según las autoridades. Y es que ante el incremento de la temperatura durante el verano hace que surjan diferentes plagas que generan por supuesto tipo de enfermedades epidemiológicas. Es por eso que es importante que desde casa se debe iniciar con la limpieza para evitar los criaderos de zancudo que producen estas enfermedades que a diario asesinan a muchas personas en nuestro país y en todo el mundo. Es importante que usted elimine cualquier criadero de zancudo si tiene botes con agua debe taparlos debe lavar su pila y así evitar este tipo de enfermedades. En otras noticias diputados de la oposición formaron el Frente de Apoyo a la Maxi con el fin de respaldar a esta misión y sobre todo colaborar para el tema de corrupción específicamente en el combate a este flagelo. Con la finalidad de que los temas y actos de corrupción no queden en impunidad en el país diputados de la oposición fortalecen el Frente de Apoyo a la Maxi por segunda ocasión. La iniciativa que hicimos desde el 2016 abril del 2016 como parte de apoyo pues a esta noble institución que ha venido a ayudar pues a la sociedad hondureña en apoyo contra la corrupción hemos tenido y hemos hecho leyes importantes que lamentablemente no han podido tener el eco que quisiéramos porque no han sido agendadas en el Congreso Nacional una de ellas es la ley del colaborador eficaz hemos tenido y hemos querido derogar la ley de secretos y es la incidencia del Frente de Apoyo La finalidad de este apoyo es que los temas de corrupción no queden en el aire aseguran algunos diputados multipartidario para que la Maxi tenga una plataforma de apoyo en el Congreso Nacional en torno a la construcción y el seguimiento de marcos jurídicos para el combate a la corrupción y la impunidad en Honduras producto de esta iniciativa del Frente Parlamentario para la Maxi está lo que es la ley de colaboración eficaz y por eso es que hoy lo estamos prácticamente fundando en esta nueva legislatura para darle seguimiento los legisladores aseguran que las bancadas de oposición están dispuestos a que entes internacionales los investiguen de ser necesario pues ningún tema de corrupción debe quedar en impunidad en el país de inmediato hacemos un contacto en vivo con nuestro compañero Efer Guevara él se encuentra a las afueras de las instalaciones de las Naciones Unidas que está pasando en el tema del diálogo nacional Efer Guevara amplíenos sobre este tema muy buenas noches ya lo escuchamos buenas noches dariela malos televidentes un gusto saludarles justamente nos encontramos como usted lo menciona a las afueras de las Naciones Unidas y de inmediato escuchamos a Evaldías quien es el secretario el ministro de la presidencia como resulta esta reunión ministro en torno pues a este diálogo nacional que ha propuesto el presidente Juan López Hernández buenas noches bueno este es un diálogo que se está dando en el seno de Naciones Unidas al cual nosotros acudimos porque así lo señalaron los líderes de la oposición especialmente don Luis Zelaya y don Salvador Nasralla y en ese contexto hemos encontrado muy buena voluntad realmente hay mucha seriedad yo quiero felicitar a la delegación de la alianza a la delegación del partido liberal hay mucha seriedad pero también ellos han visto la seriedad del gobierno y del partido nacional de construir consensos todos creo que estamos conscientes del momento histórico que estamos viviendo y de nuestra responsabilidad frente al pueblo hondureño así que vamos avanzando hay algunos temas concretos en los que prácticamente hemos logrado acuerdos otros vamos a consulta a mayor reflexión pero así es esto esto es un proceso de progreso continuo y que debemos reiterar que debe ir sacando resultados concretos como decía don Luis Zelaya yo me apropio de esos términos entregables yo creo que ese es un tema con el cual nosotros estamos de acuerdo ¿cuáles son esos temas que han llegado a consolidar? como le decía ellos han insistido en este tema de derechos humanos nosotros le informamos a la mesa y traemos un reporte de la Secretaría de Derechos Humanos que hay una comisión que se está integrando para acompañar a las autoridades que investigan el tema de las posibles violaciones a derechos humanos entonces eso ellos lo vieron muy bien que se nutra y se integren personas técnicas especializadas en esos temas para que puedan aportar ese fue diríamos un punto coincidente el otro punto es revisar los protocolos de con en relación a las manifestaciones pacíficas es decir cuál es el rol de la policía y cuáles los derechos y límites que tienen los manifestantes cuando lo hacen pacíficamente todos coincidimos en la mesa que cuando una manifestación se vuelve violenta y traspasa los límites es entonces cuando la policía nacional debe actuar para proteger el orden el orden público así como la integridad de los bienes y las personas entonces creo que esos temas nunca los habíamos hablado en el país hoy los estamos hablando y estamos encontrando esas vías de entendimiento en torno al tema del mediador internacional ministro ya se tiene un no si hablamos de eso pero acordamos que lo más importante es que pongamos en blanco y negro cuál es el rol que va a jugar ese facilitador mediador y el perfil ellos dieron algunos nombres se ha mencionado el nombre de la expresidente de Chile Michelle Bachelet el expresidente de México Ernesto Cedillo así como otros nombres nosotros no hemos dado un nombre todavía porque hasta que tengamos ya definido cuál es el rol que este va a jugar definido y acordado por las partes entonces vamos a proponer nombres pero creemos que no va a haber ningún inconveniente en la escogencia porque habremos definido ya el perfil cuál va a ser el aporte del gobierno ministro cuál va a ser el aporte del gobierno en materia de derechos humanos para ayudar en materia de derechos humanos obviamente hay un compromiso de mayor presupuesto más presupuesto para el fortalecimiento de derechos humanos las investigaciones obviamente las gestiones internacionales pero también esa creación de una comisión de acompañamiento a los órganos que investigan las posibles violaciones de derechos humanos ese es un tema que hoy nosotros hemos informado a la mesa ellos lo han visto bien las naciones unidas ha expresado incluso una felicitación a esa postura del gobierno porque venimos con ganas de construir venimos con hemos llegado a esta mesa con voluntad porque si la fuerza política nos ponemos de acuerdo aquí el pueblo hondureño es el que va a salir beneficiado bien compañeros en estudio amables televidentes es lo que acontece en estos momentos a las afueras de las naciones unidas ya escucharon ustedes al ministro de la presidencia valdías justamente ya se ha llegado prácticamente a un consenso con la alianza de oposición y también con igual garafilú quien es el representante de las naciones unidas aquí en teucigalpa que justamente aquí en honduras vamos a tratar de movilizarnos a otro sector para tratar de conversar con otros también miembros del partido nacional como ustedes pueden el diputado nelson márquez que también estuvo haciendo acto de presencia si vamos a escuchar de inmediato también sus declaraciones se fue propositivo los diferentes actores estuvieron proponiendo estuvieron diciendo cuáles son sus expectativas con respecto al diálogo nacional y en ese sentido creemos nosotros que vamos a tener muy buenos resultados no solo en esta estamos pasando una segunda reunión y en una tercera reunión y en las siguientes vamos a poder definir algunos parámetros que van a regir lo que es el próximo diálogo nacional ¿comisiones como las mira diputado? yo creo que bastante propositivas claramente todas las fuerzas políticas del país hemos entendido el mensaje del pueblo hondureño de que quiere paz que quiere tranquilidad y que quiere que los políticos nos pongamos de acuerdo para poder impulsar el desarrollo y sacar de la pobreza y de la inseguridad de todo aquello que afecta al país y en ese sentido nosotros hemos visto con buenos ojos hoy las cuestiones que se trataron la conformación de una comisión que vele por el cumplimiento de los derechos humanos que pueda hacer análisis de los diferentes eventos que puedan en algún momento poner en riesgo el respeto a los derechos humanos coordinada por la ministra Carla Cueva a quien se le vamos a solicitar que pueda estar con nosotros aquí también en esta comisión así como también ir definiendo cuál es el marco bien compañeros en estudio de Males Televidentes es lo que está aconteciendo a las afueras de las Naciones Unidas justamente también representantes del partido liberal hicieron acto de presencia en esta maravillosa y espectacular reunión que vamos a tener que decirlo ya lleva a un diálogo nacional si ustedes compañeros en estudio no tienen alguna consulta hay retorno con ustedes así es Fer Guevara muchísimas gracias manténgase ahí para brindar más información más adelante y esperemos que ya todos los partidos lleguen a una discusión lleguen a un consenso y pueda iniciar este tan esperado diálogo nacional para solucionar una crisis que atraviesa Honduras de esta manera hacemos un pequeño paréntesis a las noticias enseguida regresamos no nos cambie delegaciones de empresarios de varios países están llegando a Honduras con el fin de conocer el clima de inversión por lo que para este año las autoridades proyectan que llegue al país una inversión extranjera directa de más de 1500 millones de dólares lo que provocará que se aperturen nuevos puestos de trabajo el día de ayer arribó al país también una delegación de Corea producto de la visita que yo hice a ese país hace dos semanas mientras hacíamos la firma del tratado de libre comercio con Corea mañana tenemos también la visita de otro inversionista que viene de Hong Kong para ver diferentes oportunidades así que yo creo que las oportunidades vienen es difícil decirlo pero creo que vienen inversión bastante grande creo que con estas estaríamos nosotros pronosticando que debemos de pasar por lo menos los 1500 millones en lo que es este año por su parte los empresarios nacionales aseguran que gracias a la revisión del 1.5% ellos también invertirán más recursos en sus negocios lo que también generará más empleo es correcto yo creo que la rectificación del gobierno en cuanto a la eliminación del 1.5% y que hoy por hoy está siendo presentado incluso en el Congreso Nacional es una buena noticia no solamente para los empresarios es buena noticia también para los trabajadores y para la ciudadanía en general porque esto propiciará la redinamización de la economía del país el optimismo en las empresas que vendían más de 10 millones de lempiras al año de forma global para que se dé como resultado un beneficio social que es la ampliación de la generación de empleo y que dentro de esto también pueda haber motivación de inversión nacional y extranjera en este 2018 existen buenas expectativas en la llegada de la inversión extranjera directa y sumada a la inversión que hagan los empresarios nacionales se espera que se alcancen más de 10 mil empleos directos y cambiando de tema ya entró en debate la nueva ley de portación de armas de fuego y según criminólogos se debe aprobar de inmediato para terminar con la ilegalidad que existe sobre el uso de las mismas una vez más en el congreso nacional se discute la aprobación de una nueva ley sobre el uso y portación de armas de fuego ante esta iniciativa criminólogos exigen a los congresistas que implementen un nuevo reglamento que saque de circulación las armas que están en manos de maras y pandillas porque generan altos índices de violencia ya días se está trabajando en eso de la aportación de armas o sea en la ley o sea yo pienso que ya ya es tiempo que aprueben esa ley y luego restringir la venta por ejemplo de municiones luego ¿qué más? fortalecer el registro nacional de armas según analistas a este tema se le debe de dejar de dar vueltas y aplicarlo para terminar con el tráfico de armas que impera en el país más que estar pensando en una disposición transitoria que solo es para una semana santa deberíamos apresurar las discusiones de la ley de tenencia y portación de armas en el entendido que son dos cosas totalmente diferentes porque aquí según el observatorio de la violencia de la universidad nacional autónoma de honduras el 80% de los crímenes en el país son ejecutados con armas de fuego que circulan de manera ilegal es por ello que expertos exponen sobre la necesidad de aprobar una nueva ley cambiando de tema este día se reportaron diferentes accidentes automovilísticos en la ciudad industrial del país en los que afortunadamente no se registraron pérdidas humanas a continuación le detallamos cuáles fueron en la calle principal del sector chamelecón de san pedro sula dos rapiditos del transporte público impactaron de frente ocasionando tremendo accidente donde resultó gravemente herido en su cabeza uno de los conductores el cual fue auxiliado por miembros del cuerpo de bomberos y de la cruz roja quienes lo trasladaron hasta la sala de emergencias del hospital mario catarino rivas según la policía de tránsito el accidente vehicular se registra por el exceso de velocidad que se conducían ambas unidades en otro hecho en el boulevard del sur a la altura del campo haga se registró el volcamiento de un camión que transportaba equipo industrial en dicho accidente resultaron dos personas heridas del sexo masculino las cuales fueron trasladadas hasta el hospital mario catarino rivas según el conductor de este vehículo manifiesta que una rastra le quitó el derecho de vía y fue así como al tratar de maniobrar y sumado al pavimento húmedo perdió el control del automotor accidentándose inmediatamente pasamos a noticias de carácter económico las autoridades del consejo hondureño de la empresa privada y el programa de las naciones unidas para el desarrollo firmaron este día un convenio para capacitar a los microempresarios del país según las autoridades del programa de las naciones unidas para el desarrollo los hondureños que ya habían salido de la pobreza volvieron a caer en la misma condición debido a la falta de programas que los ayudaran a mantenerse en su estado el problema en honduras que la pobreza bajó pero la gente que salieron de la pobreza recayeron en la pobreza porque el modelo para apoyar a esta gente no fue pensado con una visión de resiliencia para que ellos puedan sostener los choques familiares los choques medioambientales los choques económicos etcétera entonces hay un estudio del 2016 que por la región latinoamérica el caribe que dice que si gente salieron de la pobreza en honduras pero honduras tiene el índice segundo índice más alto de la región de la recaída ante este problema los miembros del consejo hondureño de la empresa privada firmaron un acuerdo de apoyo para el sector Mipime con los representantes del PNUD donde crearán programas con resiliencia para que los hondureños que salgan de la pobreza no vuelvan a caer en ella para nosotros el apoyo a las Mipimes es esencial ellos emplean en el mundo al 90% de la fuerza laboral entonces ya ven ustedes el impacto que es actuar en positivo con las Mipimes para nosotros es sumamente importante según los datos del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el 64% de los hondureños están en la pobreza es por ello que con esta alianza buscan crear programas de emprendedurismo sostenibles que ayuden a los hondureños a cambiar su condición de vida ojalá y estas capacitaciones sirvan para hacer un efecto multiplicador en las familias que puedan poner en práctica los nuevos conocimientos y al mismo tiempo el descubrimiento de nuevos modelos económicos que le permitan agenciarse de ingresos adicionales de esta manera hacemos una breve pausa no nos cambie enseguida volvemos con más información gracias por continuar con nosotros de inmediato le damos lectura a un comunicado de Empresa Energía Honduras que dice lo siguiente Tegucigalpa 14 de marzo del 2018 con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad de Empresa Energía de Honduras realizará este jueves 15 de marzo un intenso mantenimiento preventivo y correctivo de una sección del circuito L367 que abastece de electricidad a Coyolito Amapala playa grande y comunidades aledañas los trabajos se ejecutarán de 8 de la mañana a 4 de la tarde esta acción se mejora a la red necesito de un plan de trabajo de mucho detalle y coordinación ya que además de ejecutarse entre San Lorenzo y Coyolito también se realizarán trabajos en las islas de Amapala por las condiciones geográficas era necesario trasladar desde tierra firme todo el equipo materiales y talento humano hasta el puerto debido a las proporciones de la maquinaria que requiere la operación de Empresa de Energía Honduras se logró contar con el apoyo de la base naval de Amapala que cuenta con la embarcación de proporciones necesarias para el transporte de toda la maquinaria descrita el circuito L367 tiene en su totalidad una extensión de alrededor de 267 kilómetros y abastece el servicio de energía eléctrica a más de 13.600 clientes anteriormente en la isla Empresa de Energía Honduras había hecho el cambio de postes de distribución de energía en la comunidad de Gualora y en Barrio Nuevo además mantenimiento al restaurador Amapala RS-367B y revisión de transformadores Empresa de Energía Honduras tiene la misión de prestar los servicios en el territorio nacional tales como la operación y mantenimiento de la red de distribución eléctrica la operación y optimización de los procesos comerciales la reducción y control de las pérdidas técnicas y no técnicas y además el incremento de la recaudación Continuamos con más noticias y para evitar las fugas en el centro de menores infractores renacer autoridades anuncian la construcción de tres módulos de máxima seguridad ante el descubrimiento de un túnel por donde los menores infractores planeaban una fuga masiva en el centro de internamiento renacer las autoridades anuncian la construcción de tres módulos de máxima seguridad que separe a los mareros de los pandilleros para evitar confrontaciones y posibles escapes lo que va a requerir la voluntad del país del gobierno para poder tener todos los elementos de este presupuesto que va a servir para tener una obra monumental una obra necesaria para tener las condiciones de mejorar el ambiente para los menores infractores por su parte defensores de los derechos de la niñez exigen que estos nuevos módulos cuenten con las instalaciones adecuadas y programas que pongan en práctica una verdadera rehabilitación de los menores infractores para poder ser reinsertados a la sociedad en este caso los centros de internamiento no brindan las condiciones necesarias para la atención ni para poder realmente rehabilitarlos pues en tal sentido no hay oportunidades desde los centros de que ellos puedan tener algunas oportunidades cuando salgan de estos centros de internamiento Renacer es un centro que se caracteriza por las constantes revueltas y enfrentamientos a muerte entre los internos es por ello que expertos en seguridad han calificado este lugar como ingobernable donde urge orden y control por parte de las autoridades y tras la quema de una pequeña vivienda de madera en la colonia Villa Cristina de la capital vecinos solicitan asistencia a las autoridades para evitar futuros incidentes tras un corto circuito una familia en la colonia Villa Cristina en el sector 2 perdió lo poco que tenía al ver como su casa era consumida por las llamas vecinos ayudaron a apagar el incendio sin reportar pérdidas de vidas humanas sin embargo la señora Rosa lamenta la tragedia que hoy la deja a ella y a sus tres hijos sin un techo en que vivir tuvimos tres mis tres hijos y yo yo soy madre soltera yo dejo sola mi casa porque tengo dos trabajos uno que barro una mañana en las calles y otro una chiclera que tengo allá por la posta para mantener mis hijos porque no tengo ayuda de nadie solo yo por ello cuéntelo y le han dicho por qué fue que se dio el incendio no no yo no me explico cómo fue que prendió juego la casa después del incendio la señora Elvia se muestra preocupada pues asegura que su casa también corre peligro por lo que hace un llamado a las autoridades para que le ayuden a construir un pequeño muro de contención yo estoy pidiendo una ayuda aquí porque mi casa no agarra juego por unos palos disotes que hay pero necesito que me ayuden y yo soy 100% cachureca y necesito la ayuda aquí a mí y a todos mis vecinos soy madre soltera Doña Elvia usted menciona que gracias a este pequeño muro con palos fue que su casa no agarra incendio porque también es de manera si así es y como pueden ver milagro vino aquí ella miró todo aquí y necesito ayuda aquí un muro las autoridades del cuerpo de bomberos aseguran que la mayoría de incendios en hogares son provocados por cortos circuitos o en algunos casos por chimbos de gas por lo que piden a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias para evitar este tipo de tragedias es momento de hacer una última pausa ya regresamos enseguida regresamos no nos cambie